Las zonas digitales son espacio de conexión a internet gratuito, disponible siempre que las necesites y cuando las necesites. Ubicadas en los lugares públicos de mayor afluencia de los municipios y corregimientos. Puedes acceder a través de tu celular, tablet o computador portátil. Solo debes activar el Wi-Fi de tu dispositivo y seleccionar la red de la zona digital. Podrás estar conectado en los momentos más importantes y necesarios para ti. Llamar a un ser querido, enviar archivos, realizar trámites en línea, revisar tus redes sociales, descargar contenido y compras online. Estas zonas tienen una cobertura de hasta 7,800 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a una cancha de fútbol. Conéctate y disfruta los beneficios de la virtualidad en las zonas digitales. Conectividad es equidad. Ejecutando y conectando. ¡Gracias! ¡Gracias!